Presentamos, Entrevista No todavía creo que hay que medir los tiempos Sin embargo, por supuesto, como he dicho más de una vez Desde noviembre que salen encuestas, asomo liderando las encuestas Con una gran distancia con relación a otros precandidatos Y para mí es un compromiso Para mí es un llamado de la gente de Quito Que recuerda mi gestión, que quiere que regrese a gestionar la ciudad Y todo esto voy a tomar en cuenta al momento de la decisión responsable que debo tomar Ahora, usted en declaraciones anteriores manifestó No sé si lo voy a mencionar exactamente Que quería dos millones y medio de quiteños Que sean los que se comprometan a gobernar la ciudad A sacar adelante la ciudad La verdad es que una ciudad no sale porque tenga un buen alcalde Porque tenga un buen consejo Son indispensables un buen alcalde que sepa administrar Que sea responsable, que sea comprometido con la ciudad Un consejo que elegile bien, que fiscalice Que no quiera tomar campos del ejecutivo Como ha sucedido infelizmente Que no se repartan la ciudad Pero si es que los quiteños, las quiteñas Y en cualquier ciudad es igual No nos comprometemos con nuestra ciudad Si no la queremos, si no la cuidamos Si no nos sentimos orgullosos de ella No va a salir la ciudad adelante Por eso mi pedido es que si quieren que yo regrese Debe ser un compromiso con la ciudad No con Paco Moncayo De que todos vamos a asumir nuestras responsabilidades Ser ciudadanos Reclamar está bien nuestros derechos Nuestras libertades Pero también comprometernos con nuestras responsabilidades General, ¿cuánto General, ¿cuándo decidirá usted ya la postulación a la alcaldía? Bueno, este es un tema también que tiene que ver con los partidos Con los movimientos, por supuesto Si voy de candidato iré con la izquierda democrática Con la que he sido diputado nacional He sido dos veces alcalde Pero también los partidos, los movimientos Tienen que tomar acuerdos Esperemos a ver cómo se desarrolla Hay conversaciones con democracia así Con un movimiento local vive En fin, esperemos a ver cómo se arma el acuerdo Entre las organizaciones políticas Para poder también decidir Cómo y en qué condiciones yo podría aceptar la candidatura Ahora, General Si bien es cierto Han habido algunos inconvenientes En el tema del municipio de Quito Usted mismo lo ha mencionado en ocasiones anteriores El tema de, por ejemplo, de la corrupción El tema de la falta de gobernabilidad Y en ese sentido yo quería preguntarle ¿Qué es lo que debería hacer el nuevo alcalde de Quito? Es decir, ¿cuál debe ser la prioridad del nuevo burgo maestre? Hemos hecho, cuando tuve el honor de presidir La Organización Mundial de Ciudades Análisis de los alcaldes exitosos en el mundo En la China, en África Mire, los alcaldes exitosos planifican estratégicamente No pueden estar improvisando No pueden estar inventándose proyectos Actuando cada día sobre las encuestas Sobre la popularidad Planifican estratégicamente En segundo lugar, los alcaldes exitosos Gobiernan con expertos No ponen políticos y peor, politiqueros En los puestos de gestión administrativa Administrar es un tema complejo Se necesita de expertos Usted no puede poner, como ha sucedido en alguna ocasión En la empresa de obras públicas A un ingeniero en sistemas O viceversa Tercer caso Tiene que concitar la participación De los privados Más ahora que El Estado Se encuentra Realmente en una situación crítica La municipalidad Se encuentra económicamente En una situación Muy crítica Entonces Si usted no logra dar confianza Concitar la participación Que los empresarios Que las ONGs Que la sociedad Quiera ser parte del proyecto No va a tener éxito Y también Un factor muy, muy importante Es Poder moverse bien En los organismos internacionales Para lograr créditos Para lograr recursos Para lograr aportes Todo esto Debe hacerse Pero no hay que reinventarse Ojo No hay que reinventarse Cuando yo salí Llegó un alcalde Que vino a salvar a Quito Él mismo era mi concejal No sé qué venía De qué venía a salvarla A reinaugurar Quito A refundar Quito Nada sirve De lo que hizo Moncay Mire Ese es un error Que no se debe cometer Todo lo que esté bien Hay que mejorar Y corregir Por supuesto Las cosas que no estén bien Sin embargo Hay temas urgentes Como por ejemplo La movilidad El tema de la recolección De basura Es muy difícil Hacer eso No, no es muy difícil Cuando uno sabe hacerlo Cuando tiene la gente Adecuada para hacerlo Aquí tenemos Problemas graves No hay recetas No hay milagros Cuando yo comencé La alcaldía En el 2000 También la ciudad En un desastre Por la crisis que vivimos Y otros aspectos Eran 150 mil coches Hoy son 450 mil coches La red vial No da para tanto Entonces Como vamos a inaugurar El metro Esta es la ocasión De reordenar Completamente El transporte Tenemos los corredores Metropolitanos Que yo mismo hice Tenemos El metro Que va a funcionar El trole Que funciona Entonces Estructurar un sistema Multimodal Recuperar los proyectos De los metrocables Que se puedan hacer Un proyecto Multimodal Eficiente Racional Computarizado Ya no podemos Seguir viendo En Quito A los agentes De tránsito De ayudantes De los semáforos Necesitamos semáforos Computarizados Inteligentes Con sensores Necesitamos un gran Centro de control De la movilidad En fin Esto ya se hace En tantas partes Que no hay por qué Pensar que aquí No sea posible Pero cómo hacer Que la gente Deje Esa costumbre De salir En sus vehículos Porque hay gente Que para ir a Tres, cuatro cuadras Utilice el vehículo Y eso congestiona La ciudad Pues hay varias Varias razones Mientras no tengamos Un transporte público Bien ordenado Digno Difícilmente La gente Va a querer Dejar el automóvil Mientras no hayan Sistemas De parqueamientos Ubicados estratégicamente Hacia donde puedan Llegar con su automóvil Y de ahí Entrar en el sistema De movilidad Metropolitano Mientras no hayan Sistemas Unificados De transporte Mientras usted Con su tarjeta No puede entrar A cualquier Al bus O al metro O al trole Sin tanta confusión Como existe ahora Mientras los señores Transportistas No asuman Sus responsabilidades Es increíble Que sigamos Con las aguantadas Y las carreras Del siglo XXI Bueno Hoy se puede Corregir todo eso Se puede tener Paradas inteligentes Con sensores Con sensores Los vehículos Con chips Saber dónde está Si siguen o no Cumpliendo el servicio ¿Por qué? Porque si deben dar El servicio Hasta las 10 de la noche Pero ven que a las 8 Ya no hay mucho pasajero Se van a la casa Hay que revisar El tema de las tarifas De transporte Público Por supuesto Hay que revisar Las tarifas Hay sistemas Usted En un país Que maneja bien Estos temas La misma tarjeta Al niño Le da gratis Al anciano O a la tercera edad A mitad de precio A los sectores Sociales Más pobres Subvencionados Los que podemos Pagar Una tarifa real Pagamos una tarifa real Tiene que haber Un sistema Un sistema tarifario De subsidios cruzados No se puede seguir Viviendo como hasta ahora Hay que hacer estos cambios Y hacerlos rápidamente Gracias general Habrá posibilidad De seguir hablando De estos temas De la ciudad de Quito Con el general Paco Moncayo Ex alcalde de la capital Vamos a una pausa Y tendremos más En Telerama Noticias No se vayan